Más de 6 millones de pesos invertirá la UNESCO en un programa de construcción de viviendas en Torreón, favoreciendo a familias de escasos recursos económicos. Harriet Turner, embajadora de la organización, detalla que la meta es edificar 600 viviendas. Hacemos un estudio y ahorita el programa de vivienda es para aquellos que más lo necesitan aquí en Torreón. Es la primera vez que venimos a hacer algo por Torreón para las gentes con más escasos recursos. La idea es llegar a 600 casas. ¿La inversión que representa estas 600 viviendas para Torreón, cuántos serían? Son 6 millones 600. Estos son recursos internacionales, no tienen nada que ver con todo lo que hemos venido haciendo de vivienda, de medicinas, de despensas. Esto ha sido un recurso propio, no hay ninguna instancia de gobierno involucrada. Dijo que programas similares se realizan en otras entidades del país. Nosotros estamos contratando mano de obra local en cada entidad que llegamos para activar la economía. Damos fuentes de empleo y también con ese recurso estamos otorgándolo a las personas que más lo necesitan bajo un estudio socioeconómico. Y pues bueno, estamos eligiendo zonas como Veracruz, Chiapas, Puebla, Oaxaca, que son los lugares de más escasos recursos. Estuvimos también en Chihuahua con la congregación indígena de pueblos originarios y también llevamos apoyo. Nosotros estamos tratando de demostrar con hechos lo que hacemos por la gente y nosotros lo que queremos es ver a las personas de escasos recursos humanamente. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández. Gracias por ver el video.